Hola, bueno, muchas gracias por tenerme acá. La verdad que para mí es un gran honor poder participar de una charla de TED. De hecho, todas las noches, antes de irme a dormir, veo una TED Talk. Por lo cual, cuando uno vea a aquellos que no la vieron en una charla, verán el nivel de esas charlas y lo difícil que es estar a esa altura. Mira, yo lo veo a Alfredo, veo artistas, veo gente que realmente hace un montón de cosas. Yo soy emprendedor y hoy el tema de las reuniones es la actitud emprendedora. Y hoy voy a hablar de eso y además voy a hablar un poco de una oportunidad. Como emprendedor no puedo dejar de ver oportunidades y eso es lo que me tiene obsesionado y voy a contarles un poco qué oportunidad veo hoy. Primero un poquito sobre mí, yo fui criado en Mar del Plata en el seno de una familia de emprendedores donde siempre estábamos hablando sobre emprender. Debo confesarles que para mí el ser emprendedor tenía un significado. Si yo me pongo a ver qué significaba para mí el por qué tanto, qué vas a emprender, nene, qué vas a hacer, acá están mis papás y todo. Dicen, ¿qué vas a hacer? Y para mí el significado de la palabra emprendedor era libertad. O sea, el emprender, el lanzarme por mi cuenta y poder crear una empresa, significaba libertad. Según la definición, emprendedor es aquel que toma un riesgo, toma una responsabilidad en espera de un retorno. Según el Global Entrepreneurship Monitor, que analiza la actividad emprendedora, la Argentina es uno de los países más emprendedores del planeta. Sin embargo, podemos ver una cosa que es muy interesante y es que 7, aproximadamente 7 de cada 10 emprendedores lo hace por necesidad. Lo hace tan solo para poder satisfacer su nivel de vida, para poder tener esa libertad. Pero básicamente yo hoy voy a hablarles de otra cosa. Voy a hablarles de otro tipo de emprendimiento. Yo, desde Mar del Plata, tenía mi gran vida, en algún momento hasta participé en la balsa Atlantis. Y debo confesar que cuando Alfredo se subió a la balsa me sentí muy celoso. Me hubiese encantado poder ir con él. Hice mis propias aventuras y en alguna de esas, en el año 93, después de eso tuve un accidente en el cual, al cabo de ese accidente, tuve un paro cardíaco y respiratorio y estuve técnicamente del otro lado. Y ahí empecé a darme cuenta de algo que tal vez para muchas personas no es evidente durante la vida. Y es el propósito. O sea, habiendo pasado por un accidente en el cual tenía muy pocas probabilidades de vivir y habiendo pasado un montón de fortunas por las cuales sí pude vivir, me di cuenta de que, de alguna manera, o elegí pensar que de alguna manera mi propósito en la vida era otro que tan solamente vivir una buena vida. Y es por eso que hoy vamos a hablar sobre un emprendimiento con pasión. Que es un emprendimiento de alto impacto. Ya sea en una empresa, en una ONG, en diferentes tipos de organizaciones, están pasando cosas que son muy interesantes y es de lo que voy a hablar hoy. La Argentina es un país que tradicionalmente ha estado, en las últimas décadas, inmerso en un montón de dilapidaciones de oportunidades históricas donde estamos inmersos en un mar de corrupción, en un mar de pérdidas de oportunidad. Estamos en un país que carece de ejemplos ligados al trabajo. Donde ser deportista o ser famoso por un escándalo es espectacular, y nos va a poner en todos los medios, pero ser una persona ligada al trabajo está mal visto. De alguna manera la Argentina castiga en sobremanera el error y castiga en sobremanera el éxito. Y eso de alguna manera es dañino. ¿Por qué? Porque de alguna manera premiamos la inactividad y eso me parece que es espésimo. Por eso hoy estoy contento. Porque lo que les voy a contar es que nosotros por primera vez en la historia tenemos la capacidad de tomar acción y estoy muy pero muy convencido de que por primera vez los emprendedores podemos comenzar a crear todas esas soluciones que hasta ahora esperábamos que vinieran desde arriba. Hay una serie de factores que se están dando y que son importantes. Esta próxima década nos va a encontrar por primera vez con una generación nacida después del año 80 que creció en un mundo digital que ha sido íntimamente, ha estado conectado durante todo el tiempo con un sentido global, con un sentido de la responsabilidad del medio que nos rodea, de la sociedad. Y eso nos permite, y que además ha tenido un sentimiento de comunidad. Al mismo tiempo, estamos en otra era y tal vez nosotros no lo entendemos. La Argentina y todos nosotros hemos sido educados como el granero del mundo. Pero la verdad es que en el siglo XXI lo que se valora y el principal recurso natural está en el medio de nuestras orejas, en nuestro cerebro. Y eso abre otro panorama que es completamente distinto y cambia radicalmente la realidad del mundo y lo que nosotros tenemos que hacer en este momento. Vamos a hablar un poco de qué se trata esto. Entendamos un poco la estructura de una compañía tradicional en el siglo XX. Nosotros teníamos recursos y nuestro trabajo como emprendedores era llevarlos al mercado. Era muy fácil. Uno tenía un inventario, tenía trigo, tenía materias primas con las cuales las iba a procesar y las iba a llevar al mercado. Hoy el negocio cambió. Hoy estamos tratando con personas. Personas que están desafiadas a cambiar el mundo, que están motivadas de otra manera. Es como darse vuelta como emprendedor y encontrar en nuestro depósito un montón de nitroglicerina. No estamos hablando de una compañía típica. Estamos hablando de un montón de gente con aspiraciones, que quiere triunfar, que tiene sus propósitos y nosotros como emprendedores tenemos que ver qué hacer con eso. En el futuro, el futuro del emprendedor va a ser poder de alguna manera dar sentido a toda la gente que está dentro de nuestra organización y poder con eso poder servir a alguien. Y esto cambia completamente nuestra noción de lo que es un emprendedor. Cambia completamente nuestra noción de lo que significa llevar adelante una empresa. ¿Existen casos de esto? Sí, montones. Estamos en este momento histórico en el cual gente como nosotros viene a TED y está utilizando un formato que fue inventado en los Estados Unidos y que permite de alguna manera colaborar ideas. La gente, toda la internet, corre sobre software creado por una comunidad de gente que gratuitamente ha entregado su tiempo para poder hacer cosas simplemente porque les apasiona. Esto presenta un gran desafío y para nosotros es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque estoy seguro que desde la Argentina podemos crear grandes corporaciones que en su proceso de crear valor para los accionistas pueda crear valor en la sociedad. Ejemplos sobran. Por ejemplo, en la India existen compañías que han creado sus propias universidades y en ese proceso pasan 15.000 personas, por ejemplo, por la Universidad de Infosys, pasan 15.000 personas por año que son entrenadas y de alguna manera están cambiando la forma en la cual el país va creciendo y va de un país que no tenía recursos empiezan a crear, en base al talento, una nueva industria. Yo creo que ese es el futuro y en base a eso quiero darles algunos consejos de cómo creo que un emprendedor que aspire a crear grandes compañías tiene que moverse en el futuro. Y se mueve en tres aspectos. Hay tres grandes aspectos que tenemos que entender como líderes y como emprendedores en una compañía del siglo XXI. El primero de ellos es la innovación. Vivimos en tiempos de cambio. Lo único que sabemos que va a estar fijo es que van a cambiar las cosas. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para estar continuamente cambiando y las estructuras que vemos dentro de nuestras organizaciones son completamente distintas a lo que hemos visto hasta ahora. Compañías como Google, de alguna manera, parecen una universidad. Se abren a la innovación, generan nuevos espacios donde la gente viene con sus ideas. Toman ideas de afuera, hacen que su gente pueda trabajar en las cosas que le motivan y finalmente hace un negocio de eso. La innovación es fundamental y yo lo que les sugiero es que en tiempos de cambio como emprendedores, inmediatamente que estén contentos con lo que están haciendo, piensen en qué es lo que va a venir a futuro y abracen el cambio. Otro tema extremadamente importante es la creación de equipos. El liderazgo en este tipo de compañías es completamente distinto a lo que nosotros vimos. Ustedes tienen que ser líderes por valores. Tienen que buscar que su gente se realice como personas. Tienen que ir y tienen que sacar lo mejor de sí mismo. Ya no es una cuestión de tengo tanto inventario de tal producto de tal otro. La gente es diversa. Tenemos que poder trabajar en la diversidad. Tenemos que sacar lo mejor de cada una de las personas y en ese proceso ir haciendo nuestro negocio. Las personas, además que tenemos, tienen motivaciones. Las personas en nuestras empresas tienen motivaciones. Tenemos que darles un espacio para que sean socialmente responsables. Está lleno de compañías que tienen la sensibilidad. Hay que darle un lugar a la gente para que tenga una forma de expresarse y de canalizar todo este tipo de sensibilidad. Es un desafío para las personas el poder pensar en el largo plazo. Estamos acostumbrados a pensar en llegar a fin de mes. Y lo que necesitamos en la Argentina es pensar no en el corto plazo. Necesitamos pensar en el gigante plazo. Necesitamos pensar, necesitamos más gente que en vez de mirar hacia el pasado mire hacia el futuro, mire a los próximos 5, a los próximos 10 años y logre encontrar un camino de crecimiento. Nos debemos eso como país. Debemos mirar para adelante. Tenemos que sumar... Tenemos que... Esto es súper importante porque las decisiones que tomemos cuando miramos a largo plazo son completamente distintas a las que tomamos en el corto plazo. Si uno dice yo voy a pagar mi tarjeta de crédito a fin de mes, las decisiones son unas. Si yo voy a crear una gran compañía que transforme la realidad que nos rodea es completamente distinta. Asociense, júntense con las universidades, júntense con las ONGs. Empiecen a pensar en sus organizaciones como una extensión de las voluntades que todas las personas dentro de la organización tienen y logren transformar toda la realidad que nos rodea. Yo creo que hoy existen sobrados ejemplos de que hoy podemos. Y realmente eso me hace sentir súper optimista. Creo que el futuro en la Argentina si nosotros logramos entender los cambios que se vienen van a ser increíbles y yo estoy muy contento de eso. Así que bueno, los invito a pensar en que si de alguna manera tenemos un objetivo en la vida y la vida es larga, no pensemos en la vida como un éxito, no pensemos en un momento de éxito, pensemos en montones de éxitos y aprendamos a vivir la vida y a llevarla adelante como emprendedores con la voluntad de cambiar nuestro país para mejor. Gracias. Aplausos 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 Aplausos